...tenga favoritismo, que porque trabaja conmigo y yo tenga algún problema... No, no, para que veas que justo soy, que no es contra ustedes, nada más. Oye, líbrame de este compañero, ¿cómo es esto? ¡Choca! Se llama justicia, que es igualdad para todos. Nathalie Bertis. Un ratito, un ratito. Cansa, ves, cara. Dame un segundo, quiero decir algo. Nathalie Bertis es una mujer hermosa, es una modelo que ha pasado por pasarelas internacionales. ¿Estás insinuando, choca mandros, que tu compañera se ha metido algún tipo de arreglo, algún tipo de cambio? No, no, de manera, no. Yaneth, ¿qué pasa? No puede... Esto no se comenta, señora Yaneth. Yo nada más estoy haciendo recordar al público cómo era antes y cómo es ahora. Claro, no. Yo la verdad no creo que haya cambiado absolutamente nada. Igual veía, Nathalie Bertis era así. Es una de las más... Como toda niña y adolescente, Nathalie tuvo también varios cambios. Y aquí algunas fotitos lo demuestran. Ya en video, vemos a una de las primeras entrevistas que da cuando vivía en Miami y donde se le aprecia bastante distinta. ¿Así? ¿Qué parte de Perú eres? De Lima. ¿Distrito? De Surco. Lo tuve que pensar, lo tuve que pensar. Re contra Chibola. Y andaba de fan enamorada de un cantante conocido como Giancarlos. Emocionadísima, lo amo, es un papacito. Esa es la primera de la cheerleader de ahí. Te amaba a mi Giancarlos, tu mejor fan. Ya nos veremos pronto, nos vamos a casar. Lo demás es historia. Nathalie Bertis, 19 años de Perú. Perú. No, yo que la había defendido. Tiene su chichicata. Señor director, señor director, poncheme por favor que me voy a desmayar. ¡Uy! ¡Ay, otra vez! Pero no, no, tranquila. No, yo me desmayo de nuevo. Por favor, Antenor, Antenor, me desmayo. No. Gianne, a ver si ponemos tu video a los 14 años. ¡Uy! No, 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 no había video. Obviamente. No había video. No fue cachetona por el colágeno y todo. Obviamente. La guerrotipo. No, pero es que, pero es que, Ete, yo pensé que Nathalie no se había hecho nada. El cabello productor es el responsable de lo que sale al aire. Y hoy Nathalie Bertis haremos justicia. No, 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 perdóname, Choca. Yo voy a defender a mi productor y déjame decirte que eres, eres un mal compañero. No, yo que tú me negaba, me negaba absolutamente a sacar el video que acabamos de mostrar de Nathalie Bertis. Yo, en ese momento, Nathalie, estaba, estaba yo preocupado. Porque te lo juro, yo no sabía sobre esas imágenes. Me dijeron, bueno, Nathalie Bertis. Y yo dije, ya, vamos con Nathalie Bertis. Pero lo que dijo la señora Yanel Barbosa. Indignado yo quedé. Mira, señora Yanel Barbosa. ¡Uy! Mira, para mí, en mi defensa, voy a decir algo. La verdad que yo estoy viendo las imágenes y me encanta lo que veo. Incluso han sacado fotos mías cuando estaba en el colegio. ¡Oh, linda! Y yo nunca he tenido problema en decir las cosas que yo me he hecho, Choquita. O sea que... Pero más que eso, yo creo que estamos en el siglo XXI donde se trata de empoderar a la mujer. Por eso yo voy con mis compañeritas y siempre las halago. Les digo lo bonitas que están. Así la señora Yanel Barbosa quiere saludar a todos los distritos del Perú. Yo igual la voy a ver en América hoy. ¿Cómo saluda? ¿Cómo saluda? Porque ella... Madrecita en casa, tú que me estás viendo, que estás focinando, a todas mis amas de casa, a mi gente de Carabahillo, Ventanillo, ¿cómo está Villa El Salvador? Mira, yo estoy esperando... ¡Eh! 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 Yo siempre estoy en la noticia del Día de América hoy, pero Yanel se demora 30 segundos en sentar. En ayudar a todos los... Ya me tengo que sentar, ya me acabé el café y todo, pero bueno. Bueno, la ventaja es que lo tomamos con mucho humor, obviamente, sabemos que todas esas mujeres son bellas, todas las mujeres son bellas, ¿por qué? Y aparte, ¿qué importa el que se hizo algún retoquito, algún retoquito en algún momento y te queda bien? Bien. Bueno, la verdad yo creo que acá es la primera piedra que no se ha hecho algo. Exacto. Yo ayer dije eso en el programa, en América Hoy. Además, la señora Yanet Barbosa es bien graciosa, bien fresca, porque, bueno, yo no sé exactamente qué retoquito se ha hecho de ella, pero... Pero yo quiero ver esos expedientes. Sacan de esto, sacan de Melisa Paredes, sacan de Ethel. Y los de ella... No, ayer, ¿no viste? He visto una que estaba posando, creo. Cuando estaba con Tulio Loza, trabajando. Pero esas no son, esas no son las verdaderas. Ah, ¿tú quieres buscar más? Son las verdaderas. Amiga, yo me pongo a tu disposición. A mí, sácame lo verídico, ¿no? De las cosas que fueron hace, no sé, 20 años. Yo quiero ir más allá. Más allá. Más allá. Bueno, Natalie Bertis amenaza con buscar los verdaderos expedientes. Los verdaderos expedientes. De ella, Yanet Barbosa. La ventaja es que le toma con mucho humor, de verdad, y queremos agradecer a la producción de América Hoy, que nos imitó, que hemos jugado parte de la broma. Pero igual vamos a conseguir esos expedientes X aquí. Estás en todas, ¿sí o no, señor productor? Ha estado chistosito, la verdad. Más.